Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Ahí estoy ya, pero todavía no. Ahora no me ven, es que no ha cambiado la cámara y ahora me ven. Unas pequeñas, ya me extrañaban mis duendes tecnológicos, ¿sí o no? Soy Joy Armenta y me da muchísimo gusto estar con ustedes. Qué buen comienzo, Adri, para mis duendes tecnológicos. Sí, y estamos aquí estrenando programa que se llama en escena donde cada mes le agradezco a Icuna Curia Costa, la promoción de todos los artistas, directores y gente del espectáculo con nosotros. Hoy tenemos, ya sin más preámbulos, a Juan Cabello, eres un director muy joven de teatro que nos viene a presentar una obra. ¿Les suena el título de Romeo y Julieta? Bueno, pues no es eso, pero es de un personaje de Romeo y Julieta. Bienvenido a Juan Cabello, ¿cómo estás, Juan? Muchísimas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes y de hablar, y de venir a hablarles de esta obra que sí no es Romeo y Julieta, pero tiene tintes muy, muy de esa obra que se llama El Cuerpo de Mercutio. El cuerpo, ¿cómo se pronuncia? Mercutio, Mercutio. Mercutio o Mercutio. Mercutio es italiano. Es italiano. Es italiano. El cuerpo de Mercutio es, Mercutio era el primo de Romeo. El mejor amigo. El mejor amigo. ¿Quién era el primo? París. El, no, el mejor amigo, mira, está, lo que pasa con Mercutio es que es el mejor, mejor amigo de Romeo y está muy cerca de la corte y se puede cambiar de pronto de una familia a otra, ¿no? El primo sería el de Julieta, que es Teobaldo. Teobaldo. Ajá. Y que es el que mata a Mercutio. Y Mercutio fue el que consiguió los boletos para el baile, que fuera Romeo, donde se conocieron Romeo y Julieta, el Celestino. Exacto, exacto, exacto. Sí, Mercutio es un personaje muy divertido que adora la vida, que le encanta la diversión, le encanta la fiesta, le gusta pasarla bien y encuentra magia hasta en los pequeños detalles. Entonces, yo quise retomar este personaje justo por eso, porque es un personaje muy entrañable, muy divertido, que nos conecta a todos con ese lado lúdico de entretenimiento, de visión mágica y que se muere muy pronto en la tragedia de Romeo y Julieta. Entonces, por eso escogí a ese personaje. Pero en esta obra no lo vamos a ver vivo. En esta obra, él empieza muerto. La obra empieza justo cuando Teobaldo, el primo de Julieta, lo mata. Y lo que pasa en esta obra es qué hubiera sucedido si Romeo, en lugar de irse a Mantua, hubiera intentado hacer algo por devolverle la vida a su mejor amigo. Y entonces va a hacer un viaje donde se encuentra a un trío de brujas que nos van a recordar a las brujas de Macbeth. Pero son tres brujas muy divertidas, con personalidades muy distintas. Está la bruja tonta, la bruja anciana y sabia, está la otra que es la joven. Entonces, Romeo va con esas brujas e intenta devolverle la vida a su mejor amigo. Y las brujas le traen recuerdos a la mente. Pero Romeo dice, como es terco Romeo, lo sabemos todos, dice, yo quiero que esté vivo otra vez. Entonces, las brujas lo mandan por el cuerpo de Mercutio. Le dicen, ¿quieres que esté vivo tu amigo? Tráenos el cuerpo. Y ahí es donde se desarrolla la obra. Bueno, la obra prácticamente se va al panteón, aparecen de personajes un enterrador, la bruja, una madre, una niña y por supuesto Romeo, que va a recuperar el cuerpo de Mercutio. Así que vamos a ver muchas cuestiones ahí, paranormales, fantasmas, muertos, vivos, en fin, todo todo este mundo paranormal. Y no es una obra cara, fíjate. Es una producción muy bonita, es una producción que nos lleva de la mano y de esas sencillas. Sí, y el boleto está en 132 y 66 con credencial de estudiante y de maestro y yo lo que quería hacer era una obra muy divertida para toda la gente, porque tenemos la idea de pronto que Shakespeare puede ser aburrido o viejito y la verdad es que Shakespeare puede ser muy, muy divertido. Entonces, están estos personajes que bien mencionas, que son las tres brujas, el enterrador, una niña que no sabe si está viva, si está muerta, en fin, estos personajes que se vuelven muy conmovedores y que nos conectan con risas, con llanto. Es una obra que, si no sabes nada de Shakespeare, la vas a pasar bien, es completamente contemporáneo, pero vas a salir queriendo saber un poco más de este autor, seguro que sí. ¿En dónde se está presentando y qué horas? Se está presentando en el Teatro Sergio Magaña, que está en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, en 114. Estamos solo dos fines de semana más, viernes a las 8, sábados a las 7 y domingo a las 6. Esto está cerca de Metro San Cosme, y bueno, si quieren más información de la obra, ver algunas fotos, acabamos de subir un video con algunos aspectos de la obra, estamos en las redes sociales como Nocturno Teatro en Facebook, y en Twitter estamos como Cuerpo Mercutio, ahí pueden encontrar noticias, fotografías del elenco, de la obra misma, y bueno, también me pueden seguir en Twitter, estoy como Don Juan Cabello, y también estoy subiendo fotos todo el tiempo de este montaje, que acaba en dos semanas, así que córranle a comprar sus boletos. Juan, háblanos de los actores también. Estoy muy contento con el elenco, son seis actores en escena, bueno, en realidad son ocho, pero seis los principales, tengo a actores que hacen, que están empezando a hacer cine y televisión, pero son gente de teatro, entonces es un elenco muy sólido y que está a la altura de la obra, entonces ellos son a Tezca, Huespejo, Verónica Terán, Alonso Íñez, Aldo Escalante, Gerald Linajera, Antonio Alcántara. Ellos son los seis actores que conforman principalmente el Cuerpo de Mercutio, y bueno, pues vengan a vernos. Oye, Juan, bueno, es el mundo paranormal, es el mundo de los fantasmas, ¿cuál fue el principal reto para la puesta en escena del Cuerpo de Mercutio? Estudiar a Shakespeare, sin duda, tuve que, bueno, yo tuve una beca para estudiar Shakespeare en Oxford, en Inglaterra, en 2013, y luego regresando a México, el Fonca me dio otra beca para escribir esta obra, y me pude volcar en la dramaturgia de Shakespeare, y trabajar con actores, investigando escenas, monólogos, entonces entender esos personajes, y la verdad es que este autor, cualquier personaje que tomes, en mi obra parecen puros pequeños personajes, por llamarlo así, a excepción de Romeo, pero todos son bastos interesantes, todos tienen de dónde escribir, y de dónde contar historia. Yo creo que el principal reto fue hacer una obra que resultara poética, pero divertida, y muy cercana a nosotros, que no se sintiera para nada, en ningún momento aburrida, o rara, ¿sabes? Ese fue el reto principal. Oye, y ahora que ya la viste, ya está en escena, ya se estrenó, etcétera, ya que tú la ves, ¿cuál es el resultado? ¿Qué dices? ¿Le hubiera puesto, le hubiera quitado? ¡Ah, eso que dejé, está maravilloso! ¿Cuál es el resultado de esta obra? Hay personajes que cada función son más entrañables para mí, de pronto varía, y eso es muy interesante, como ver el proceso de cada actor, entonces, yo creo que… no, estoy muy contento, ah, bueno, lo que sí es que he cambiado el final durante la temporada, he cambiado el final como cuatro veces, si he llegado con los actores así de, oigan, vamos a cambiar el final, y ese final lo vamos a hacer hoy. Entonces, es una obra que está en constante cambio, quiero poner más escenografía, aunque la producción está muy bonita, está muy bien hecha, quiero jugar más con los vestuarios, este, todas las funciones, perfecciono algo de la experiencia anterior, y en realidad estoy muy, muy contento con el resultado, con cómo la gente ha tomado este espectáculo, le entienden a todo, y eso como me llena mucho de alegría, porque recuerdan quién es Mercutio, recuerdan quién es Romeo, este, se enamoran de las brujas, que son unas locas divertidas, en fin, estoy muy, muy contento con el montaje. Oigan, bueno, estuve en Inglaterra, también has estado en Estados Unidos, has viajado por todo el mundo, eres un creador creativo, ¿qué sigue ahorita después del cuerpo de Mercutio? Bueno, tengo mi compañía que se llama Nocturno Teatro, y voy a hacer una obra donde actúo y produzco, que se llama Translúcido, y estará en marzo, sigo escribiendo, voy a hacer una obra que se llama Los Aldama, que habla de la situación en el país, este, pero bueno, todo el tiempo, estar escribiendo, investigando, actuando, dirigiendo, estoy en constante búsqueda de temas que me apasionen, que me interesen, y también armando talleres, donde, donde comparta con personas que estén interesadas en la escena, entonces voy a tener dos talleres próximamente, y de todo eso se pueden enterar en el Facebook, Nocturno Teatro, o en las redes sociales. Oye, esto es de verdad interesante, porque el teatro, bueno, es clásico, es el escenario, es estar ahí, y ahora las redes sociales, como que a veces le quitan esa, pues como magia, como, no interés, sino lo tradicional al teatro, ¿te ha costado trabajo combinar redes sociales, subir fotos, y que la gente vea, y que vengan, y que todo, ¿te ha costado trabajo esta parte de la tecnología? No, para nada, yo siento que la tecnología ha apoyado muchísimo mi proyecto, hemos tenido, siempre estoy en diálogo con los espectadores en las redes sociales, entonces ahí me escriben, oye, me gustó esto de la obra, oye, se me hizo súper triste que al enterreador se le muriera su perro, porque a mí se me murió mi perro hace dos semanas, este, qué padre personajes los de las brujas, entonces nos escribimos, para mí ha sido una herramienta muy, muy padre, las redes sociales, y estar en contacto con la gente que va al teatro, que de otra manera sería un poco más complicado, entonces estoy, pues muy, muy contento con esa herramienta, en realidad. Oye, ¿qué te dicen los actores que les cambias el final cada función, yo creo? Están felices, están felices, me dicen, no, el día que les dije, oigan, creo que cada función va a ser un final diferente, me dijeron, guau, nos divertimos mucho, nos divertimos mucho, eso se siente en escena, hay momentos, y yo quería eso, no solamente con los actores, sino con el público, entonces hay momentos de combate escénico, hay armas, hay momentos muy caóticos en escena, y de pronto hay momentos muy bonitos, hay como de todo, yo quería hacer un viaje muy divertido, no solamente para los actores, sino para todos. Ese es, bueno, el relajo que han de armar, ahora sí, ¿cómo se dice? ¿No pensaste en actuar tú en la obra? Sí, de hecho pensaba hacer que el cuerpo de Mercutio fuera un monólogo, y lo quería escribir y que lo dirigiera a alguien más, pero fueron apareciendo más y más personajes, y mientras la escribía, a mí me quedaba mucho más claro qué era lo que tenía que estar en escena, y bueno, ya cuando terminé la obra era obvio para mí que tenía que dirigir este montaje. Eres, bueno, un director muy joven, y hemos escuchado, sinceramente, muchas quejas de distintas edades por parte del teatro, que sí es muy caro, que sí esto, que sí lo otro, que sí ya no se puede. ¿Cuál es tu visión del teatro actualmente, en este 2015? ¿Cómo está el teatro en México? El teatro en México, se hace gran teatro en México, yo estoy muy contento con el teatro que se hace. De pronto, uno va al teatro y se lleva una decepción, porque pues así es, o sea, como cuando vas al cine y ves una película que no te gustó, yo digo que hay que darle oportunidad, varias oportunidades al teatro, porque hay grandes, grandes, grandes obras de teatro. En este 2015 tuve una temporada de una obra que se llamó La ilusión, que era entrada libre para la gente, porque yo quiero que la gente encuentre obras muy entrañables, muy divertidas, y de pronto hay espectáculos muy baratos, como El cuerpo de Mercucho, o como La ilusión, que era totalmente entrada libre, y que uno no se entera. Entonces, he estado trabajando para llevar teatro a la gente de una u otra manera, y creo que ha resultado muy, muy bien. También estuve con La ilusión en Tlatelolco y en el CNA, que son lugares muy distantes entre sí, y cuando estuvimos en el CNA, venía muchísima gente de Tlatelolco a volver a ver La ilusión. Entonces, yo estoy comprometido en hacer un teatro de calidad, divertido, emocionante, como pues bien hecho para toda la gente, ¿sabes? Ahorita están muy de moda los microteatros, los pequeños teatros también, eso, de que en un departamento de dos, tres recámaras va la gente y explora la obra. ¿Tú pensarías hacer algo así, similar? A mí me encanta, me encanta microteatro. Yo soy cliente frecuente del microteatro, y es otra experiencia, es una experiencia más para ir con amigos, comerte unas palomitas entre una obra y la otra, ir a reírte, creo que es otro formato, se vale porque estamos ahora acostumbrados a ver cosas muy rápidamente, pero disfruto mucho también el teatro convencional, ir a una sala, sentarme por dos horas y que me cuenten una historia, eso también lo disfruto mucho. Yo celebro que se hagan microteatros, medios teatros, lo que sea, está muy padre. Oye, y respecto a los actores, bueno, estás trabajando con un elenco maravilloso, ya nos acabas de decir que te siguen el juego, así vamos a cambiar al final, no me lo imagino todavía esa situación, pero bueno, ¿con quién más tienes de gustar y trabajar? Así que digas, quiero trabajar con esa persona. Bueno, pues tengo muchas, muchas ganas de trabajar con una actriz que se llama Aida López, que estuvo haciendo Capadocia hace unos años, con quien tuve, ya trabajé con ella, fue mi maestra incluso, con ella hice una lectura dramatizada de esta obra que estrenó en marzo y ya no va a poder continuar en el proyecto porque tiene muchos, muchos otros proyectos, pero bueno, estoy muy contento de trabajar con Pilar Bolívar próximamente y la verdad es que en el camino he ido encontrando a mi propia compañía, entonces la gente que está ahorita en el cuerpo de Mercutio son como ya parte de mi familia y gente con la que quiero seguir trabajando y explorando otras obras, creo que eso es muy, muy importante. ¿Con quién más me gustaría trabajar? Trabajé con Sofía Alexander Katz en un Ricardo III de Shakespeare justamente y fue una experiencia muy padre con Carlos Aragón, en fin, hay muchos actores y bueno, el reencuentro siempre, siempre sería muy, muy agradable, pero si yo tengo ganas de trabajar mucho con alguien, voy y le pido que trabaje conmigo. Oye, cine. Cine, bueno, no me ha tocado hacer cine, tengo actores que están haciendo cine y que han hecho como Verónica Terán o Aldo Escalante, tengo ganas, me gustaría actuar cine, no tanto dirigirlo o escribirlo, producirlo, me gustaría actuarlo, pero yo creo que será para el próximo año porque este año me tocó hacer mucho teatro. Bueno, pues es que sí es también difícil el cine aquí en México, no hay más las grandes producciones que ahorita estamos acostumbrados a ver. Lo que está de moda también ahorita, las series. Amo las series, me encantan las series. Hay una, y me interesa mucho cómo de pronto algunas series retoman clásicos justo como Shakespeare, esta House of Cards, que está íntimamente inspirado en Macbeth y en Ricardo III y me parece pues muy inteligente, muy interesante. Me gustan las series, creo que no hay que encajonarse solo en ver series, pero pues es importante ver cómo la televisión está también agarrando calidad en sus producciones, digo no en todas, pero hay muchas muy, muy interesantes. Muy bien, regresando al cuerpo de Mercusio, ¿cómo es el escenario? El escenario empieza totalmente negro, ahí sucede la primera parte de la obra que es el duelo a muerte entre Thibault y Mercusio y luego el duelo a muerte entre Thibault y Romeo y después se abre un telón y nos descubre pues la escenografía que son módulos, son plataformas, distintas plataformas que evocan un cementerio y que tienen de pronto una mano que le sale, una cara, un pie, ramas, en fin, quisimos hacer algo inspirado en un cementerio. Bueno, es muy sencilla la escenografía, el vestuario fue la mayor apuesta en este montaje, los dos están hechos por Laura Martínez, que es una gran, gran artista y bueno, los vestuarios ahí hicimos que las brujas fueran muy peculiares, un Romeo más convencional, en fin, jugamos mucho más con el vestuario que con la escenografía y con la luz también jugamos bastante. ¿Qué deben de conocer los jóvenes, los adolescentes o el público en general para la obra El Cuerpo de Mercusio? ¿Qué debe de leer, qué debe conocer antes o nada más ir así? No, no tienen que saber nada, absolutamente antes, pero si leen antes Romeo y Julieta o Macbeth o Hamlet o cualquier obra de Shakespeare, van a encontrar de pronto algunos guiños ahí, aparece un pañuelo que si has leído Otelo, vas a decir, ah, ese pañuelo es como el pañuelo que aparece en Otelo, ah, ese enterrador se parece al enterrador de Hamlet, pero son pequeños guiños y si no lees ninguna obra de Shakespeare, no importa, puedes ir a verla, pasarla bien y después te aseguro que vas a querer echarle un vistazo a alguna obra para saber de dónde salió toda esa ficción. Le vas a entender a la obra, pero te vas a perder esas referencias. Te vas a perder algunas referencias, sí, pues sí, como pequeños guiños, pero le vas a entender perfecto y te la vas a pasar muy bien, eso estoy seguro. Muy bien, eso en cuanto al escenario, bueno, ya nos dijiste tus planes, eso es interesante porque precisamente en secundaria es donde se lee Romeo y Julieta, es ahí donde ella hace la obra como tal, que tiene su dificultad finalmente, bueno, todo teatro tiene su dificultad para leer, ¿no? Creo que fue una de las primeras obras que yo leí Romeo y Julieta y creo que sí fue en la secundaria ahora que lo mencionas. La tuve que leer dos veces, la primera no me gustó nada y la segunda me encantó. Creo que el teatro como está escrito hay que darle también una oportunidad y yo creo que esta obra, El cuerpo de Mercutio, va a ser un viaje emocionante para quienes la vean y va a hacer que llame la atención ir a leer este autor como Romeo y Julieta para entender de dónde salió y para saber que Shakespeare es mucho más cercano, aunque tiene un lenguaje peculiar. Es como si Shakespeare hubiera escrito sus escenas ayer, cuando yo lo leo me doy cuenta de la vigencia del autor, de cómo descubre el alma humana y cómo la expone con tanta facilidad. Entonces, considero muy importante que se lea y se entienda a este autor. Muy bien, pues ya saben, ahí está El cuerpo de Mercutio, está en cartelera y nuevamente los datos, teatro y horarios. Tienen dos fines de semana más, estamos hasta el 20 de septiembre, viernes a las 8 de la noche, sábados a las 7, domingos a las 6, en la calle Sor Juana Inés de la Cruz, número 114, Colonia Santa María de la Rivera. El metro más cercano es San Cosme, el metrobús es El Chopo. Los boletos están en 132 pesos y con credencial en 66. Nuestras redes sociales son en Facebook Nocturno Teatro y en Twitter Cuerpo Mercutio. Ahí pueden encontrar más información sobre la obra. Dos fines de semana más. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias, Joey. Y agradezco a quienes estuvieron aquí con nosotros, pues en estos programas de DGSTV. No se despeguen, tenemos mucha programación muy interesante para ustedes, consulten nuestro calendario, todo lo que tenemos, van a ver que les va a interesar nuestra programación y seguimos en renovación constante para ustedes. Pues les mando un beso, soy Joey Armenta, que tengan buen fin de semana. Hasta luego. Adiós. DGSTV 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 Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México. DGSTV DGSTV DGSTV